Hola, ¿qué tal? Tomar gin tonics es moderno, ¿eh? Con el gas, es muy moderno. Todos mis amigos modernos toman gin tonics. Mis amigos imaginarios modernos, porque no tengo amigos modernos. No tengo amigos tampoco contemporáneos, antiguos, no tengo amigos. Pero ellos los imaginarios toman gin tonics modernos, con tónicas huepes. Adiós, adiós a todos.